Hola a todos, yo soy Manukun y hoy vamos a jugar a Adivina el Opening del Anime Pero primero vamos con la intro Como les decía, vamos a jugar a Adivina el Opening del Anime Bueno, estoy acá preparado con un video que encontré en Youtube Vamos a ver que onda El video se llama Adivina el Opening del Anime Nivel Otaku Principiante Porque bueno, este es mi primer intento, así que vamos a hacerlo como Otaku Principiante Son 30 Openings y vamos a ver como me va adivinando que Opening es cada uno Bueno, no me considero muy conocedor de todos los animes Pero bueno, vamos al video Bueno, ahí nos está explicando un poquito las reglas del juego Y ya tenés 10 segundos para adivinar el Opening del Anime Ya está, por lo menos sabemos, esas son las reglas Si adivinas, obtienes un punto Si no adivinas, tu puntuación se mantiene Tendría que poner esto Un poquito más Ahí estamos Vamos a darle créditos también al que hizo el video original Que se llama Ushinokun Anime Adivina el Opening Nivel Principiante Ahí vamos Vamos a poder empezar Yo creo que le voy a poner pausa A ver si ¿Ya empezó? Yo le voy a poner pausa A ver Si hay que sé, sé lo conozco Así, lo conozco Sé que lo conozco Estoy haciendo trampa Reconozco que no me estoy haciendo trampa Pero ¿De qué es este anime? Encima es un anime que estoy viendo Vamos a decir que es de Solar Online Porque es el anime que estoy viendo ahora, hace poco Me imagino que tiene que andar por ahí A ver ¡Aaah! ¡Solar Online! ¡Un punto, Mabel! ¡Ofinitos! Ahí vamos Me parece una imagen de Yakuza en Tuchana Así que espero que lo sea El Feli No lo conozco, lo conozco Me seguro que lo conozco Lo voy a pausar Porque soy luchoso A ver Ahí lo pausé A ver Creo que es Arogoto de Noragami Lo voy a retroceder un poquito Estoy haciendo rey contra la trampa Pero Me parece que es Arogoto A ver Bueno Sí, tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Noragami Sí, era roto Tiene que ser trampa Pero voy bien Vamos con dos puntos Open y tres Mira, este es de mis tiempos A ver Lo pausé Me parece que es Beta X Pero no es el original de Beta X El que se va a ver En el futuro brillarán Con las estrellas Pero Tiringa está por ahí Y si no es Está más cerca Ah, Yu-Gi-Oh, no vi Yu-Gi-Oh, lo siento Así que no, no, no le voy a pegar Pero Andaba, andaba por ahí Andaba por ahí Open y cuatro Con el dibujito de MMM Que me encanta A ver Ahí vamos No, este sí que no lo tengo de ningún lado No, no, ni idea Ni idea Kill la kill No vi kill la kill No Vi un par de capítulos Está bueno el anime Pero no, no le pedí a pegar nunca Opening Número cinco Uy, que mal que vengo Pero ni idea No, ni idea No lo escuché nunca Estoy malísimo Pero venía bien, eh ¿Qué es esto? Yo jugué aquí No son más Todos los que cocinan Nada, mi Perra, vida Vida, vida Este anime No, no, ni idea A ver Opening número seis Ya no sé con cuántos puntos voy Eh, le pegué a los primeros Este lo sé Ah, a ver Lo paramos ahí No, 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 no Ah, me suena mucho Este seguro que es conocido Pero no lo estoy sacando Ah, Hunter x Hunter Bueno Tampoco vi Hunter x Hunter Lo conozco Seguro que escuché muchas veces El opening Pero no, no lo iba No lo iba a pegar nunca Opening siete Ahí vamos Estoy mal Malísimo Vengo para abajo Con la puntuación Ah, verdad Ahí está Este es Dragon Ball Chalá, chalá Nadie se va a confundir jamás Si lo sabes este Te lo estás directamente Bueno, vamos con el ocho Ahora vamos a ver Qué tan Otra que somos Ranma Ranma en medio Señores Lo que estoy diciendo Olvida la manura Llame tu ternura Por todo ceñar Una extraña manera de amar Si, lo tenía Bueno, opening nueve Vamos, vamos, vamos Que ahí ya repuntamos Repuntamos Dos buenas Ah, a ver Eh, sí, sí, sí Lo voy a pausar Lo voy a pausar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Pero qué es Este tiene que ser Seguro que es un anime viejo Lo voy a retosar Vamos, no Ah, 10 era un anime viejo No sé Ah, no era No One Piece Bueno, no hay One Piece Pero es el anime uno Encima El opening uno Tenía que saberlo Tenía que saberlo Lo sé Opening Número 10 A ver No No Puse pausa Porque esa última parte Me sonó Na, 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 na Na, na, na Na, na, na ¿Qué es? Ah, Tote X Sí, bueno Vi algunos Algunos capítulos De Tote X No quería saberlo No sé Pero no La verdad No, no, no Opening Número 11 Después vamos a hacer Un puntaje Ah, ¿sabes qué? Lo voy a poner por acá arriba A los puntos Ocho Ah, ¿y este qué era? Bueno Opening 11 También es un anime viejo No sé Voy a decirlo De qué color Pero creo que no es El opening Ah, lo sé O Mikami O alguno de esos animes viejos Ah, no, na, na Si hubiese escuchado esta parte Yo te iba a decir Ah, soy horrible Soy horrible Opening 12 Entonces Es un día Full elemental Alchemist Brotherhood Full metal Alchemist Brotherhood Full metal Full metal Alchemist Brotherhood Ejel Mblock Nueva Asian Dime distress Dial Dime Open Open Número 13 Ahí vamos A ver, a ver Que nos depara el futuro Shinkeki no Kyojin Este es el segundo opening me parece Opening 2 Shinkeki no Kyojin Shinso wo Sasagero No sabía Opening 14 Ahí vamos Pegasus Fantasy Pegasus Fantasy De los falleros de Zodíaco O de Senseya TANARA Senseya Jóvenes guerreros Vamos Un punto más Después vamos a ver cuánto logré De 30 A ver, opening 15 Estamos en la mitad, señores Chío Este es One Punch Man No, te paso Te paso, cómo vas a verlo Otro punto más para mí Opening 16 Vamos Que esto se pone interesante Ah, lo voy a poner pausa No, no, no tengo idea No, no tengo idea No tengo idea Ah, Overlord No, no, tampoco quiero Overlord Tiene un buen opening, eh Porque tenés que mirar este anime He escuchado hablar de él Mucho Pero bueno, no lo había visto Opening 17 No, no sé qué opening que es Pero voy a arriesgar Algo como Queiyon Tiene que ser algo con Niñas Moe O algo de eso No, no tenía ni idea No tenía ni idea Eh, pero el tema me gusta Opening 18 Estamos en El tema se llama Bluebeard Y es de Naruto Naruto Shippuden Haoi A la Bluebeard Y Kimonogatani Amo todavía Junto para mí Y eso que no mire Salve Opening 19 Mejor Con el amor Esto es Digimon Y creo que es Pariposa Se van a cumplir Si tú lo deseas Bueno, no era mi cosa Pero era Digimon Tienes que confiar mucho en ti Y seguir Opening 20 Vamos con el número 20 Vamos a ver saliendo este No, 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 no Assassination Classroom Uh, este es un buen anime Yo no lo vi Pero he escuchado muy buenas cosas No, no, no No lo tenía La verdad que no hubiese pegado Con ese anime Opening 21 Ah, sí lo conozco Ah, lo puse pausa Lo conozco, lo conozco, lo conozco Lo conozco Pero no sé qué es Debe ser un anime viejo Así que Ah, no sé Voy a arriesgar Slayer O algo así Shigatsu Wa Kim No Uso No, no era un anime viejo Es un anime que tenía en la mira a ver He escuchado buenas cosas De este anime Pero no, bueno No lo había visto Opening 22 Tampoco No, no, no De ningún lado Ni idea Ni idea Saron no Oto Shimono Sora no Oto Shimono Ah, y eso que vi algunos capítulos De Sora no Oto Shimono Pero La verdad que no No, no No me lo acordaba Opening 23 A ver Me acuerdo del nombre de este anime Pero no, no Lo vi No, nunca lo vi Tenía Estaba en mi lista De animes por ver Opening 24 Tampoco Es que mal que vengo Vengo muy mal que este Ayúdenme No tengo ni idea Boku no Hero Que Demia No, todavía no vi Vi dos capítulos Y ni ahí que me iba a quedar El anime por dos capítulos No, no Muy mal lo mío Opening 25 No, nada 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 Ah, bueno Puse pausa No se me ocurre nada No se me ocurre nada Bueno, sigue A ver Ah, chavis No Yo lo vi Sí, lo vi Bueno, ahora En esta parte Pero al principio Al principio Esos 10 segundos Que me pusiste No me lo sacaba nadie No No, no Así no se vale Opening 26 Ya tendría que estar Viendo un minuto Ah, lo voy a poner pausa Es conocido Lo voy a retroceder un poquito A ver Oh, hoy Los animes que retrocedí Para escuchar de nuevo No le pegué ninguno Así que No sé para qué retroceder No, no, no No saco Pero es conocido Kobayashi-san Shin-o-mai-dragons No No tenía ni idea De qué era No Ni idea Opening 27 Se está terminando Esto señores Y Después vamos a ver Que puntaje Saqué No hay ni idea No hay ni idea No hay ni idea En mi vida Vi este anime Escuché hablar de este anime Nada Así que no Cero Lo decía Nivel principiante Maldito Segas Opening 28 Esto es ¿Cómo se llama este anime? Se llama Hano Hana Pero tiene un nombre más largo Hano Himita Hana No Namae Obokutachushiranai Hano Hana Aoi Shiori Se llama Hano Opening 29 Estamos terminando Ah Este si es Beta X Este si es Beta X Lo dije hoy Pero este si es Beta X No 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 me va a besar No me va a besar Lo siento Todos los que ven Hojo Me están odiando En este momento Opening 30 A ver Que es el Open 30 La teoria del Angel Cruel No la tesis del Angel Cruel No la tesis del Angel Cruel No la tesis del Angel Cruel Y señoras y señoritas Eh ¿Está bien desesperado o no? Por más No No la tesis del Angel Cruel 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 Bueno espero que les haya gustado Eh No soy tan conocedor como creía Así que bueno Más que nada Me fui acordando De los animes más viejos Eh Pero bueno Para mi estuvo re bueno Eh Suscribanse al canal Les voy a estar dejando mis redes sociales Como siempre Mi Facebook Mi Instagram Mi Twitter Eh Bueno Mi Mail Así que Denle click a la campanita Eh Denle like al video Compártanlo Y nos estamos viendo Chau chau a todos